Tom, Tom, Vilerio Bailando sol está, bailando sol está No sabía que se le enfrenta a la pobre Ser un choque tan mortal Que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo o te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu color eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú te fuiste presa tan fácil Lloras Tú estás libre, ahora vivo Y no en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla Y te descontrola El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo o te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Soy yo volar conmigo en un juegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Tu sentencia le afirma un abrazo Y el veneno de mis besos fue su plato Hoy que vino a morir una herida En este callejón sin salida Mi rumbo toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo o te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Bailando solestar Bailando solestar No sabe el que se le brinda La pobre Ser un chocitán mortal Que jamás podré olvidarme A mí El señor de la noche 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 El señor de la noche